El mundo ha roto, el mundo estalla, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama, el mundo mata. Gracias por todo lo que haces por mí. Y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel. Eres una tía neurótica y me das gasco. Estaremos siempre juntos. Hay cosas que son para toda la vida. Hay cosas que son para siempre. Para siempre. Me has tenido bastante con fastidiarme los últimos veinte años. Porque más lejos es que es un mejor. El mundo salta por la ventana, y yo mordiendo al rojo de tu cara, regateando a la conciencia entre tus alas. El mundo acaba, el mundo pierde, y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel. Y si mañana no queda más que un ángel. Que no queda más que un ángel. Que no te dejes descansar. El mundo, El mundo. Quiero escapar de este mundo así